No sé si fui invertido, mi tiempo a la basura Dos tercios del corazón que en tu barco hoy se depura No mande mensaje porque no lo leo No soy tan pendejo pa' que hara otra vez Todo era muy lindo pero todo feo Y ahora parecemos Shakira y Piqué El tiempo que gastamos ya no volverá jamás Fue una bandera roja cuando llegó alguien más Los sueños y promesas naufragaron al final En lagunas mentales sobrevivió un quizás Entiendo que una relación depende de los dos Pero si yo di todo y nada me diste vos Tus besos escarlata y figura no valían nada Si dejó esos otros labios y cuerpos entreaban Me enamoré de ti y tú nunca de mí Quise volver a verte pero juro me perdí Ya nada sé de ti, creo que está mejor así Falló cupido ahora, otro shot for me A veces quisiera llamarte, yo no me lo perdí Solo para contarte lo que logré sin ti Ahora me siento mejor, ahora me siento machine Ahora me siento cabrón, otro shot for me El tiempo que gastamos ya no volverá jamás Fue una bandera roja cuando llegó alguien más Los sueños y promesas naufragaron al final En lagunas mentales sobrevivió un quizás Entiendo que una relación depende de los dos Pero si yo di todo y nada me diste vos Tus besos escarlata y figura no valían nada Si después a otros labios y cuerpos entreaban So be she Las noches se me hacían tan frías y heladas Pero tu cuerpo siempre me calentaba Tú y yo terminamos siendo el punto medio Y cada ocho horas en show de ramar Estaba activo a largo plazo Y yo nunca te supe costear Un gasto muy lindo en mis brazos Que me corajeo sin capitas Me enamoré de ti y te fuiste para otro lado Ahora estoy de party con otras mujeres Escuchando cambas cumbao Me enamoré de ti pero ya estaba cansado Cambié mi pensamiento, ya no estoy perdido Ahora grabo canciones muy relajado No sé si fue invertido Mi tiempo va a la basura Dos tercios del corazón Que en tu barco hoy se depura Oh, mandé mensaje porque no lo leo No soy tan pendejo pa' caer otra vez Todo era muy lindo pero acabó feo Y ahora parecemos Shakira y Piqué El tiempo que gastamos ya no volverá jamás Fue una bandera roja cuando llegó alguien más Los sueños y promesas naufragaron al final En la luna mental le sobrevivió el quizás Entiendo que una relación depende de los dos Pero si yo di todo y nada me diste vos Tus besos escarlata y figuras no valían nada Si después a otros labios y cuerpos se entregaban Dabashi baby Dabashi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!